Semipresencial Congresista Basán Calderón Basán Calderón Semipresencial Congresista Bustamante Donaire Bustamante Semipresencial Congresista Flores Ramírez Virtual Congresista Gutiérrez Ticona Presente y Semipresencial Congresista Lizar Zaburo Semipresencial Congresista Ceballos Zaponte Virtual Congresista Padilla Romero Congresista Revilla Villanueva Semipresencial Congresista Robles Araujo Virtual Congresista Congresista Sánchez Sánchez Palomino Congresista Trigoso Reategui Vías R�sa Rájú Víratiba Víratár Graalier Valer Pinto Presente Semipresencial Congresista Jarrun collateral presentation Presente Semipresencial 橋 ών Congresista Ceballos Madariaga Congresista Vergara Mendoza Señor Presidente Diez congresistas han manifestado su voto semipresencial De la forma virtual han sido cuatro congresistas Por consecuencia se ha aprobado la sesión semipresencial Por mayoría Bien entonces acogiendo el pedido del congresista Martínez Talavera Pasamos a que las sesiones van a ser semipresencial por mayoría Lo cual se tendrá que hacer el documento correspondiente para que conste esta modificatoria Bien, pasamos al siguiente tema El horario Se manifestaba que era no correcto por el tema de dificultades que pudieran necesitar tiempo para subsanarse Y que de las ocho de la mañana cambiemos el horario Congresista Martínez Si podría especificar a ocho y media o nueve de la mañana inicio O definimos con otro horario A ver, por favor, especifique su pedido Ya ese horario estaba reservado, ¿no? El tema es solamente para que no haya dificultades en conectarse o en estar en el hemiciclo para las reuniones Por eso es que considero que debería ser a las nueve de la mañana Si lo tienen a bien, este, tomarlo Pido la palabra, por favor Congresista Bustamante Donaire, tiene la palabra Gracias Gracias, congresista, señor presidente El horario de ocho de la mañana es el que ha sido establecido para la sesión Todos hemos, por lo menos yo, he conformado mi cronograma de asistencias a diferentes sesiones En función del inicio a las ocho de la mañana para esta comisión Yo creo que quien se puede conectar a las nueve se puede conectar a las ocho Lo que ha pasado hoy me parece que ha sido una cosa específica para hoy No tendríamos que cambiar horario porque hoy hubo un problema Ese problema podía ocurrir también la semana entrante y no poder empezar hasta las diez Pero eso no significa que tengamos que cambiar nuestro horario Entonces yo sugeriría que por favor se considere el mantener el horario de ocho de la mañana Los días miércoles para las sesiones de nuestra comisión Muchas gracias, presidente Señor presidente, la palabra, por favor ¿Quién pidió la palabra? No El congresista Héctor Valer, señor presidente Congresista Héctor, tiene la palabra Muchas gracias, señor presidente En la misma línea que el señor congresista Ernesto Bustamante Es mi posición de mantener el horario que ya se había fijado anteriormente En consecuencia apoyo la posición del congresista Ernesto Bustamante Que se inicie a las ocho de la mañana Muchas gracias Congresista Martínez, tiene la palabra Señor presidente, dado que parece que no hay ninguna dificultad para las próximas reuniones Retiro mi propuesta en todo caso Muchísimas gracias Bien Superado el tema de cambio de horario Continuamos entonces con la aclaración Para que tengamos un poco de Flexibilidad, entre comillas, sobre el inicio de la sesión Yo les propongo a todos ya de manera interna Manejar el inicio de la reunión de las ocho de la mañana Con un término de diez minutos Mientras van ingresando los demás congresistas Para tener algo mucho más claro Muy bien Entonces con ese criterio vamos a continuar con la sesión Pasamos al despacho Señores congresistas, se ha remitido a sus despachos la agenda El acta y demás documentos para la presente sesión Asimismo se ha recibido el oficio cero veinte dos mil veinte P.E.M.T.D.C.C.R. del congresista Edwin Martínez Talavera Señor secretario técnico, lea el documento por favor Sí señor presidente Oficio número cero veinte guión veinte veintiuno guión veinte veintidós P.E.M.T. guión D.C. guión C.R. Fecha veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno Señor Germán Adolfo Takuri Valdivia Presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo Asunto Propuesta de Grupo de Trabajo De mi mayor consideración Es grato dirigirme a usted Para saludarlo muy cordialmente Y a la vez manifestarle Que habiendo recepcionado el plan de trabajo del periodo anual de sesiones Dos mil veinte dos mil veintiuno de la Comisión que preside Y respecto al numeral nueve De Grupo de Trabajo Propongo lo siguiente Grupo de Trabajo Evaluación y Seguimiento Del Plan de Reactivación del Sector Turismo En Coordinación Con el Mincetur Grupo de Trabajo De las Oficinas Comerciales Del Perú En el Exterior O CED Grupo de Trabajo De Evaluación y Seguimiento De la Problemática Del Transporte Marítimo Actual Para Importaciones y Exportaciones Con la Finalidad de Fiscalizar Monitorear y Realizar Seguimiento A los Planes y Proyectos Aprobados Por el Ministerio de Comercio y Turismo Para reactivar el turismo Después de los efectos negativos causados Por la pandemia Y a su vez Buscar Potenciar La capacidad De exportación Que posee nuestro país Con el fin De que se beneficien Los microempresarios Y la mediana empresa peruana A su vez Propongo La invitación Del Ministro De Comercio Exterior Y Turismo Ministro De Comercio De Lima Para que expongan Sobre la reactivación Turística Y Económica Sin otro particular Hago la oposición A la ocasión Para expresarles Las muestras De mi especial consideración Atentamente Congresista Edwin Martínez Talavera Es todo Señor Presidente Muy bien Señores congresistas Habiendo Dado lectura Al oficio Correspondiente Y La propuesta Que se manifiesta Es en tres Tres grupos Que corresponde Uno A turismo Luego La evaluación Y seguimiento Sobre las oficinas De Oficinas Comerciales Del Perú En En el exterior OSEX Y el tercer grupo Para la evaluación Y seguimiento De la problemática De transporte Marítimo Actual Para importaciones Y exportaciones Sería La propuesta Sobre la formación De estos grupos Ha solicitado La palabra El congresista Martínez Talavera Puede hacer uso De la palabra Señor Presidente Muchísimas gracias Amigos Congresistas Si bien es cierto Hemos presentado Esta propuesta Para los grupos De trabajo Pareciera que Por algún error No han presentado El otro documento En el cual Estamos pidiendo Que se cree El consejo consultivo En anteriores gestiones Ya había este Consejo consultivo Que está conformado Por diferentes instituciones Ya entonces Es un consejo Consultivo Ad honorem No va a significar Caso alguno Por el congreso Entonces me gustaría Que también Tengan a bien Considerar eso En este consejo Consultivo Podrían estar La asociación De exportadores Del Perú ADEX La confederación Nacional De las instituciones Empresariales Privadas Que es la CONFIEP La Cámara Nacional De Comercio De Producción Turismo Y Servicios Perú Cámaras La Cámara de Comercio De Lima La Cámara de Comercio De Piura La Sociedad Nacional De Comercio Exterior Del Perú La Cámara Nacional De Turismo La Cámara Regional De Turismo De Cusco La Asociación Peruana De Operadores De Turismo Receptivo Interno Apotur La Sociedad Nacional De Hoteles Del Perú La Asociación De Hoteles Restaurantes Y afines El Consejo Nacional De Usuarios Del Sistema De Distribución Física Internacional La Sociedad Nacional De Industrias La Asociación Nacional De Agentes De Aduanas La Asociación De Empresas De Transporte Aéreo Internacional La Asociación Peruana De Operadores Portuarios La Asociación De Gremios Productores Agrarios Del Perú Micro Y Pequeñas Empresas Universidades De Piura Universidades de Ignacio de Loyola Otras universidades nacionales del país y otros que la Comisión tenga bien integrar en este Consejo Consultivo también la Cámara de Comercio de Arequipa porque ahí es donde mayormente hay comercio y turismo y todo lo demás gracias muchas gracias señor congresista Martínez Talavera solo para precisar en todo caso señor secretario técnico tome nota del aporte del congresista Martínez Talavera y que pueda ser incluido en el plan de trabajo correspondiente y obviamente recordaremos también que para el día de hoy la agenda específica es el plan de trabajo pero no sin antes poder también escuchar las opiniones y propuestas que puedan salir como en este caso bien pasamos a sección informes si algún congresista desea informar tiene la palabra bien no habiendo informes pasamos a sección de pedidos en esta estación en el ingreso a esta estación de pedidos del mismo modo si algún congresista tuviera un pedido que realizar lo podríamos en este caso escucharle bien no habiendo también pedidos pasamos a orden del día congresista diego bazán tiene la palabra bueno si bien es cierto que se va a pedir el tema de la aprobación del plan de trabajo me parece muy ambicioso que se busque consultar en nuestra comisión el apoyo a este sector sin embargo he podido observar que se ha pedido la invitación al ministro de comercio exterior y turismo al señor Roberto Sánchez Palomino para que nos explique las políticas que implementará en su gestión señor presidente nosotros también podemos trabajar en coordinación y orientar nuestras sesiones de trabajo parlamentario justamente en el marco de lo que el ejecutivo planteé ese es mi pedido por favor señor secretario técnico tome en cuenta el pedido del congresista Diego Bazán correcto señor presidente bien habiéndose enviado a cada uno de de sus despachos el plan de trabajo pasamos al debate de la propuesta del plan de trabajo de la comisión de comercio exterior y turismo señores congresistas tienen ustedes el borrador del plan de trabajo de la comisión y este plan de trabajo es un marco general sobre los principales aspectos que se ocuparía la comisión en este periodo 2021 2022 las actividades concretas que se propondrán en la agenda de trabajo de la comisión en cuanto a los aportes necesarios y de cada congresista si bien ya hemos tomado en cuenta que hay un pedido sobre formación de grupos de trabajo en este momento se va a se pone ya dentro del plan de trabajo y en la siguiente sesión lo vamos a conformar entonces si hubieran otros grupos de trabajo propuestos por los congresistas también lo incluiríamos en ese instante para poder hacer también la conformación y de acuerdo al pedido de cada congresista estarían integrándose a los grupos de trabajo correspondiente algún congresista más quiere hacer uso de la palabra bien entonces de acuerdo a las observaciones y propuestas que se han recibido se va a votar con cargo a redacción para la aprobación del plan de trabajo propuesto señor secretario técnico por favor pasamos a la etapa de la votación correcto señor presidente congresista Takuri Valdivia sí a favor a favor congresista Martínez Talavera a favor congresista Agüero Gutiérrez Agüero Gutiérrez a favor congresista Bazán Calderón Bazán Calderón a favor congresista Bustamante Donaire Bustamante a favor congresista Flores Ramírez a favor congresista Gutiérrez Ticona a favor congresista Lizarzaburo 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 a favor congresista Ceballos Aponte a favor congresista Paría Romero congresista Revilla Villanueva a favor congresista Robles Araujo a favor congresista Sánchez Palomino congresista Trigoso Riategui Trigoso Riategui a favor congresista Valer Pim a favor congresista Yarrón Lumbreras congresista Yarrón Lumbreras a favor a favor congresista Ceballos Madariaga congresista congresista Vergara Mendoza a favor señor presidente el plan de trabajo ha sido aprobado por unanimidad Bien muchas gracias señor secretario técnico habiendo sido aprobado el plan de trabajo por unanimidad las especificaciones correspondientes las las debemos conocer a todo el grupo de trabajo perdón a toda la comisión de tal manera que empezamos a incluir de todas maneras las propuestas de los señores congresistas para para ya en tema de redacción poder tomar las 50 Bien como la sesión del día de hoy ha sido establecida como única agenda la aprobación del plan de trabajo damos por finalizada la presente sesión y se convoca para la próxima semana de manera general pero en el plan de trabajo hay un tema a ver a ver hay un tema específico acá a ver señor secretario técnico si señor presidente este queremos solicitar a los señores congresistas que nos hagan llegar las propuestas de grupos de trabajo que se pueden conformar dentro de la comisión y de las sesiones descentralizadas a efecto de poder tener el cronograma y poder traerlo a consideración del pleno de la comisión para la siguiente sesión eso es todo presidente bien por lo tanto también estaremos a la espera si algún congresista quiere hacer una sesión descentralizada en su región estaremos a su pedido y en función a ello cronogramar dichas actividades por lo tanto no habiendo otro tema que tratar se va a consultar la autorización para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin esperar la aprobación del acta si están de acuerdo al voto señor secretario técnico proceda con la votación correcto presidente congresista tacuri valdivia a favor congresista martínez talavera a favor congresista agüero gutiérrez agüero gutiérrez a favor congresista pasán calderón congresista pasán calderón congresista gustamante don aire gustamante a favor congresista flores ramírez a favor congresista gutiérrez icona a favor congresista lizarzaburo 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 a favor a favor congresista ceballos aponte jorge ceballos a favor a favor congresista padilla romero padilla romero padilla romero congresista revilla villanueva a favor congresista robles araujo a favor congresista sánchez palomino congresista trigoso riati rigoso rati a favor congresista valer pinto valer pinto a favor congresista yarron lumbreras yarron lumbreras a favor congresista ceballos madariaga congresista vergara mendoza hola 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 mendoza señor presidente ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias señor secretario técnico muy bien entonces ha sido aprobado por unanimidad se levanta la sesión siendo las nueve horas con cuatro minutos mendoza mendoza mendoza